Tu y yo no estábamos tan mal Teníamos algo real Pero de pronto todo nos cambió Solo sucedió Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Después sin avisar Lo que hubo entre tu y yo No quieres regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Es tan extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y es que nadie puede adivinar Lo que quiere el corazón Y mucho menos puede controlar O evitar que pierda la ilusión Yo pensé que esto iba a llegar Mucho más allá Y desapareció Y desapareció Lo mejor Lo mejor De nosotros dos Como un hielo al sol Se evaporó Se evaporó Y desapareció Se fue sin avisar Lo que hubo entre tu y yo No quieren regresar Y desapareció Lo que hubo entre tu y yo Y desapareció Lo que hubo entre tu y yo Lo que hubo entre tu y yo No quieren regresar Y desapareció Ya no lo he visto más Ya no lo he visto más Ya no extraño Que todo se quedó Pero el amor no está Y desapareció 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 Se fue sin avisar Lo que hubo entre tu y yo Y desapareció Tus recuerdos son para mí Siempre un viaje lleno de equipaje Ya olvides soñar sin dormir Soy un beso Cresor En tu cuerpo Una vida abierta Que despierta Con el roce de tus manos La misma historia Sin memoria Nunca recordé Olvidar 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 Tu sonrisa va Sin razón Destrozando Destrozando Y Divulgando Olvidar Una vida abierta Que despierta Con el roce De tus manos De tus manos La misma historia Sin memoria Nunca recordé Olvidar Olvidar